¿Qué tal? Buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Hoy nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde Soriana, Pitillal, en donde en estos momentos elementos de seguridad pública municipal han logrado la detención de un sujeto, sujeto que fue sorprendido intentando sacar sin pagar un par de tenis. Los elementos de seguridad interna de aquí de la tienda de Soriana, Pitillal, pues bueno, se dieron cuenta de la acción e inmediatamente procedieron a asegurarlo para llamar a las autoridades municipales. Les comentan las autoridades municipales que por el momento el sujeto va detenidos únicamente por agresivo, debido a que al ser sorprendido se puso agresivo con los elementos de seguridad y al llegar el personal de seguridad pública también se puso renuente. De momento están valorando si el personal de la empresa, en este caso de aquí los representantes de Soriana, determinan presentar cargos en contra de la persona que va en calidad de detenido, pero de momento ya la gente del Ministerio Público en turno ha sido enterado de los hechos. La persona va a ser trasladada a los separos de seguridad pública municipal, ya lo llevan allá en aquella patrulla, y bueno, será el representante legal de la tienda Soriana, Pitillal, quien determinará si presenta cargos en su contra o no. De momento los elementos de la policía municipal han tomado conocimiento de los hechos y a esto se debe la presencia de ellos en esta plaza comercial. Los dejamos con esta imagen. Muy buenas tardes.